En el juzgado cuarto penal con funciones de control de garantías se llevó a cabo las audiencias preliminares contra Manuel Barros Rodríguez, señalado de asesinar a su novia Yuley Virrujas Pérez de un golpe en el Toraz en enero del año anterior en la avenida Los Militares de la ciudad de Valledupar. Fue capturado en Río Hache, en el barrio 15 de Mayo, en medio de una diligencia de allanamiento operativo liderado por agentes de la SIJIN de la Policía Nacional. Tras su detención fue trasladado a la capital del Cesar. La imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se llevó en las horas de la tarde. La madre de la víctima asegura que se hizo justicia por el crimen de su hija y espera que este sujeto le caiga todo el peso de la ley. Barros Rodríguez aparecía en el cartel de los más buscados en la lista de la Policía del Cesar. Al finalizar la audiencia, el togado le dictó medida intramural.